Hay una línea clara desde la presidencia de hacia dónde vamos, cómo vamos, cuáles son los tiempos, entonces todos realmente estamos muy, muy, muy alineados y muy convencidos de que las cosas tienen que caminar, entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia también. Yo le diría que esas para mí son los dos elementos esenciales que nos pueden permitir, de acuerdo con los cronogramas que tenemos, pues estar cerrando los cuatro edificios al término de esta administración.